Sobre el tema del IFE, bueno, estamos ante un caso de surrealismo impresionante. Podría escribirse el libro de Enrique en el País de las Maravillas. Ahora resulta que Peña Nieto no rebasó topes de campaña, pero nuestro candidato, sí, esto es absurdo. Los poderes económicos se nuclearon alrededor de Peña Nieto, donde hubo un grave financiamiento, enorme financiamiento, e incluso financiamiento de procedencia por lo menos desconocida, fue alrededor de Enrique Peña Nieto.